un saludo para todos los amigos de la página que chico arte en esta ocasión quiero compartirles un vídeo sobre uno de los temas que considero que es de los más importantes al momento de diseñar en todos los grupos de diseño que se encuentran en redes sociales las preguntas casi siempre se centran en el mismo tema porque la imagen sale más pálida porque los colores no coinciden con los que tengo en la computadora y considero que básicamente es porque no hay un conocimiento específico acerca del color en este vídeo voy a tratar de describirles a forma de introducción lo que tendremos que conocer acerca del color y el comportamiento de éste dependiendo en qué técnica lo estemos utilizando ya que existen diferentes sistemas de color que tendríamos que considerar dependiendo nuestro trabajo para iniciar tendríamos que conocer el sistema de color en el cual queremos trabajar o el cual nuestro trabajo tiene que ser desarrollado por brindarles un ejemplo si usted se dedica a hacer pinturas en general lo que usted va a utilizar son pinturas acrílicas óleos entonces en ese caso usted tendría que basarse en el sistema de color rgb el cual les presentó en este círculo cromático este es una de las herramientas más importantes con las cuales usted va a conocer el comportamiento de los colores y de qué forma se relacionan entre sí el sistema rgb se basa en los primarios que serían el rojo el amarillo y el azul partiendo de estos tres colores usted puede tener toda esta gama que básicamente funciona como una referencia este sistema es el más fácil de explicar porque es el que cuenta con los pigmentos que nos sirven para como ya les comentaba realizar trabajos manuales referentes a pintura la cosa cambia un poquito si usted va a trabajar en digital cuál es el sistema que debería utilizar pues el sistema que debería utilizar sería el rgb que es el sistema de color que nos sirve para trabajar todos nuestros diseños de forma digital si su diseño es para publicarlo en redes sociales si es para verlos en computadora si es para verse en televisores tendría que utilizar este sistema de color caso contrario si su trabajo se va a imprimir en algún sustrato en alguna superficie en algún material usted tendría que tener en cuenta este sistema de color el cual es el CMYK ya que todas las impresoras se componen de estos cuatro colores necesitaríamos convertir nuestros diseños a este modo de color si no tenemos este modo de color seleccionado muy posiblemente la impresión no va a coincidir con el diseño que tenemos en pantalla otra cosa a tener en cuenta es que si el diseño es específico para sublimación tendríamos que tomar en cuenta las sugerencias que el fabricante nos recomienda como sabemos las tintas de sublimación de ciertas marcas necesitan un perfil de color el cual es una configuración para hacer coincidir los colores que están en pantalla según las tintas que vayamos a utilizar entonces también es bien importante configurar el perfil de color adecuado según la tinta que tenemos para que nuestros diseños coincidan totalmente los colores que tenemos en pantalla como los que estamos imprimiendo de estos sistemas que les acabo de mencionar se desglosan todos los colores y tonos que nosotros podemos tener en cuanto a los colores como les comentaba el más fácil de explicar es el sistema rgb el cual se compone por colores primarios que serían el color rojo amarillo y azul luego tenemos otro grupo que serían los colores secundarios que sería la combinación de dos primarios a qué se refiere esto de colores primarios y colores secundarios los colores primarios son pigmentos que no podemos obtener de ninguna combinación de otros colores no hay ninguna combinación que a usted le dé amarillo en el sistema rgb ni rojo ni azul estos son los colores primarios a partir de ellos vamos a obtener todos los demás siguiendo con las combinaciones podríamos obtener el morado como color secundario combinando azul y rojo y luego amarillo y azul nos da un verde y obtenemos los colores secundarios luego tendríamos una tercera clasificación que serían los colores terciarios que sería combinar un color secundario con un primario y así vamos obteniendo un naranja rojizo un morado rojizo un azul morado y así sucesivamente hasta completar el círculo completo esta sería la clasificación básica para poder comprender cómo se obtienen todos los colores del círculo cromático y estar conscientes de que dependiendo el sistema que estemos utilizando o el propósito de nuestro diseño así será el sistema que tendríamos que utilizar luego todos estos colores los podemos seguir descomponiendo en diferentes tonos matices saturación podemos ir modificando todas esas propiedades del color para obtener lo que sería una paleta de colores más amplia y con estas y poder hacer combinaciones o armonías de color que es el nombre técnico para usar en nuestros diseños si usted agrega esta sería el círculo cromático que tenemos al inicio y si vamos agregando en cantidades iguales el de blanco vamos a ir degradando hacia los colores pasteles si por el contrario al rojo le agregamos negro en las mismas proporciones vamos a ir llegando a colores más oscuros de esta forma observamos cómo se descomponen cada uno de los colores y no será más fácil elegir combinaciones de estos para utilizarlos en nuestro diseño en una próxima ocasión les estaré compartiendo algunos ejercicios que se pueden realizar en el programa de diseño como photoshop para poder observar las variantes de estos sistemas de color en cuanto al diseño espero que este vídeo les sirva les resuelva sus dudas les agradezco por su tiempo que tengan un excelente día